Al cerrar los ojos te puedo ver Y me seduces del lugar hecho de cristal Sentimientos magentas aferrarán A mi columna será dulce como una cherry cola No me explicaré, solo seguiré Y si vuelve a sucederme refugiaré En tus labios tu piel lo que yo busqué Eso es lo que necesito y lo que quiero ahora Tener tu foco más cerca Sentir tu respiración Soy una brisa violenta que te buscará No sé si eres solo un capricho Pero mi deseo es fea Te buscaré y correré ese riesgo Porque mi deseo es fea Y me sorprendí Que sé que mucho y muy parecido ¿Por qué elegí ese tema? Yoyoyo, porque sé que muchas veces no están muy contentos con él Lo personal es que yo me gusta mucho, y lo elegí por otra razón Resulta de que ese es un tema, a los que no saben, es un tema muy popular en los 90 De una banda llamada Sama Chagarden, que era de las bandas favoritas de mi hermana en ese entonces Yo lo escuché mucho, y cuando estaba viendo el capítulo y dije, oye este tema me parece muy conocido De repente me sale el nombre y digo, oh, voy a buscar este de los CDs y me encuentro con este Y claro, el segundo tema era el ending del video, el bondio Así que eso, por eso lo elegí, y espero que les haya gustado Así que, bueno, pueden dar like, compartir, suscribirse, como ustedes Estoy subiendo estos videos a la semana, dos, que era todo más de lo que subía, que era a vez seguro Así que eso, señalar dos temas más, en mi fanpage de Facebook está un listado de los temas que espero subir Así que ahí pueden pasarse a revisar lo que se viene supuestamente Así que ahí pasense por mi Facebook y todo Eso, saludos en este video, chau chau Gracias 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 por ver el video.